No se pierdan el próximo programa Compartiendo la Visión. Tenemos un tema impactador con nuestra pastora Dora Gladys Salazar. Sanidad interior. Los invitamos a compartir con nosotros este hermoso trabajo de sanidad interior con toda esta herramienta que va a ayudar a tu vida. Vas a lograr el sueño de tu vida, de ser libre, de ser sano interiormente porque ese es el pan de los hijos. Vamos, la sanidad interior. Así es, así que el próximo martes a las 8 de la noche los esperamos a todos.